Riquelme y Pagani contra Palermo y todos los que se vengan ¡Lorde quilométel que se armó en Boca! La cosa empezó cuando Palermo hizo el gol número 219 en el partido contra Arsenal y se convirtió en el máximo goleador de Boquita en la historia Martín lo fue a buscar a Román para que le diera un abrazo pero Riquelme prefirió festejar con un canario que había en la platea Palermo habló y dejó en claro que Riquelme es un tipazo Lo único que nos une es salir a la cancha, tener la misma camilleta, dar todo por Boca y nada más, no tenemos otra relación, no tenemos diálogo un respeto de buen día, hola, qué tal y después creo que somos dos referentes somos ejemplo para los más chicos y que cuando salimos a la cancha tratamos de hacerlo mejor y cada uno a aportar desde su lugar todo para el equipo Y como el asunto estaba bravo, el abogado de Riquelme salió a poner las cosas en su lugar Vos fuiste por radio, ayer dijiste por radio que el problema de todos los males que tiene Boca es Riquelme Entonces, ¿qué vas a decir? ¿De qué lado te vas a poner? ¿De dónde vos decís esto? ¿Cuál es tu razón para decir esto? ¿Esto qué? ¿Pero esto que la pelota que le dio para que hiciera el gol? Eso, eso es el mal, la pelota que le da para que haga el gol o que lo salude ¿No te das cuenta que vos fuiste más parte del mismo circo? ¿Quién sos vos? Están haciendo la campaña El patrón, o sea, el dueño y todos los acónitos que están abajo ¿Sabés qué es esto? Es una campaña, viejo Una campaña y él está incluido en la campaña Para hacer un marzo, está incluido en esta campaña Claro, es una especie de complot multimedia Pero hubo un tiempo en que Román le regalaba azucenas a Palermo Tenemos la suerte nosotros de contar con Con el mejor número 9 de los últimos 10 años Lo repito, hace un montón de tiempo Y ojalá que se retire Ojalá que se retire No, Román, no digas eso, che Ojalá que se retire con la camiseta de este club Todos los hinchas boca queremos eso ¡Claro! ¡Que haya paz en el mundo! Pero el novelón de Román no se terminó ahí Ya que Riquelme salió de su siesta Y decidió demostrar eso que decía Palermo Eso de ser un ejemplo para los más porretes Somos ejemplos para los más chicos El diario Sport Barcelona que dice Hasta en España hablan de Riquelme Y sus temas de Alcova Su frustrado romance con la modelo Luli Fernández Novia de Pablo Moche Hace que se lo compare con John Terry Y Juan Pablo Varsky Eso imagínate, como estaban los dos tuiteando Y dijeron, ¿sabés qué? Me enteré, chavo ¿Qué te enteraste, Juan P? No, me enteré que Riquelme le está tirando los perros a Luli Fernández Ahora no es un río privado Pero bueno, ¿no es seguro? No hay nada seguro El textual del mensaje del chavo El chavo puso El chavo Fuchs, amigo de la casa El chavo Fuchs puso Me acabo de enterar que un jugador consagrado Le tiró los perros a la pareja de otro joven El número de la camiseta del joven tiene un dígito El del grande, dos Condenable, condenable, mal con el pibe Las mujeres de mis amigos tienen bigote Las mujeres de mis amigos son mis amigos Y si no les gustan estas máximas Carlitos Tevez nos regala una que aprendió un fuerte apache Sobre cuando un jugador le roba la mina a otro Lo que Terril hizo a Bredge ¿Qué se hacía? Es un tema muy complicado, ¿no? Pero no voy a hablar de ese tema Si no es que en el barrio seguramente después no caminaba o no vivías Bueno, y volviendo al desaire de Román a Martín Lo importante hubiese sido volcar todo sobre el acontecimiento ese De mi logro, de lo que había conseguido De lo que todo se estaba esperando Eran quizás muchas las semanas que se estaban pasando y hablando De cuando iba a ser el día del récord Román, Gaitán, gol de Román Gol de Román, gol de... ¡Uy, Martín, Martín, Martín! ¡Gol! ¿Viste que era el día? ¡Gol! ¡De Martín, de Martín, de Martín! Último momento Parece que hay uno que se anota para jugar en el equipo de Román y Pagani Bajo estas circunstancias, Román se va a quedar en Boca ¿Es beneficioso que se quede Riquelme? Y además, ¿de los dos es el que se tiene que quedar? Para mí de los dos se tiene que quedar el Román Y te voy a repetir, Fernando Si tengo que levantar firme, como dijo ese periodista Para que se quede Riquelme, lo voy a hacer Nadie reclama Riquelme Para la selección yo te digo que yo recibo cientos de mensajes Te los puedo mostrar Si querés te puedo mostrar No, yo quiero discutir más ¿Vos no querés discutir cuando perdés? ¿Cuando pierdo qué? Marcelito ¿Vos crees que tiene toda la selección, Riquelme? Yo creo que... La opinión de ustedes es tuya, de él Y de él me importa un pito Ahí está, ya está, no importa No importa lo que es el pueblo No importa nada Ya está Y para cerrar Bueno Todo tiempo pasado fue mejor Lo que a mí me parece un poquito fuera de lugar Es ventilar todos estos problemas Porque creo que parece Más que nada Un cabaret Un cabaret es Cuando uno va en una noche de diversión A las dos de la mañana Va a divertirse Prácticamente como lo he hecho mucho tiempo yo Y bueno Pero es un cabaret Esto no es un cabaret ¡Burísimo! 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 ¡Gracias!